... Se da la partida de la décima del programa. Busca la punta Marito Lindo. En el segundo lugar se ubica Jequeyude, tercero Constantán. En el cuarto puesto, pasando por fuera, Teatro Clásico, también Alamar. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Marito Lindo en la punta, Alamar pasa al segundo lugar. En el tercer lugar, Jequeyude quedó tercero Constantán, cuarto. En el quinto lugar, Cafusinho, luego Loca Quintillona, Florentino. A continuación, marcha Silverbrew, luego Teatro Clásico. En el último puesto dejaron a One Glove. Últimos 1.500 metros. Marito Lindo ha sacado tres cuerpos de ventaja. Marito Lindo adelante, segundo Alamar. En el tercer puesto, Jequeyude, cuarto Constantán. Quinto, marcha Cafusinho, luego Florentino. Van ingresando de esta manera a los últimos 1.000 metros. Marito Lindo, marcha en la delantera, lleva cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Alamar. En el tercer puesto, Jequeyude. A su costado, Constantán, luego Florentino, Cafusinho, Silverbrew, Loca Quintillona, Teatro Clásico, One Glove. Últimos 900. Marito Lindo, marcha en la delantera. Marito Lindo adelante, segunda Alamar. En el tercer puesto, Jequeyude. En el cuarto lugar, marcha Constantán, luego Florentino. Van ingresando así a los últimos 700 con Marito Lindo en la punta. En el segundo lugar, Alamar. En el tercer puesto, Jequeyude. Cuarto Constantán y quinto Florentino. Van acercándose a la última curva con Marito Lindo en la punta. En el segundo lugar, Alamar. Al momento de ingresar a la recta, Marito Lindo en la punta. Segundo Alamar y tercero, Florentino. Cuarto, Jequeyude. Quinto, Constantán. Se toca, Fusinho. Faltando 250. Marito Lindo, Alamar. Florentino en el cuarto lugar, Constantán. Último 150. Florentino por fuera, entró a dominar. Florentino quedó en la punta. Segundo, Alamar. En el tercer puesto, Constantán. Faltan 80. Florentino primero, llega a la meta. Segundo, Constantán. Tercero en línea. Cafusinho con teatro clásico. Luego, Alamar. Marito Lindo. A continuación, Silverbrew. Gana la décima carrera de programa el número uno, Florentino. Con Carlos Trujillo que hace triplete.